Cuando me llamaron para el Open Fashion sabía que no se trataba solamente de un concurso de belleza. ¿Qué? ¿Yo jurado de un concurso de belleza? Nah. Luego me preguntaba, ¿dónde está la belleza? No se trata solo de ser una chica hermosa. Muchas veces llega al estudio una modelo linda, con un vestido de lujo, pero aún así, falta algo. La nueva chica Open Fashion es bella porque no tiene prejuicios. Segura de sí misma, libre. Que se atreva a brillar, soñar en grande. Que se enfrente a cumplir sus sueños. Sé tú mismo. Atrévete a brillar. Si tienes entre 14 y 25 años y deseas desarrollarte en el mundo del modelaje, acércate al Open Plaza este 6, 7 y 8 de abril. Que participa del casting. Tú también puedes ser la próxima imagen del Open Plaza.